Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que ya te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Tuani Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Entonces, vamos de inmediato con el contenido. Miren, quiero dirigirme a un comentario, ¿no?, que hizo el señor Miguel Alcántara, productor, mi jefe inmediato, en la opción 13. Resulta que Miguel Alcántara fue entrevistado en el programa El Mañanero, Mañanero con Boli, y resulta que Miguel ahí dio unas declaraciones con respecto a los libretistas y a los talentos de los programas de humor de Telemicro. Ha sido bastante cuestionado por muchos compañeros, por personas de las calles, porque él ha dicho que los libretistas que entraron ahora nuevos para los proyectos que vienen a partir de enero, eso sí escriben. O sea, que en lo que estamos no escribimos el humor. No lo escribimos, no lo escribimos, es real. Nosotros, en el caso mío, yo lo escribo en mi casa, pero como me lo aprendo, yo lo que hago es que lo monto, porque yo no voy allá a improvisar. O sea, él no debió generalizar. Y yo sé que él no tiene ese concepto de mí porque él sabe mi estilo y mi forma de trabajo y lo organizado que yo soy en mi trabajo. Dice un refrán que le sirve el sombrero que se lo ponga. Bueno, en este caso a mí no me sirve el sombrero ni me lo voy a poner. Pero él dijo muchas verdades. El programa, la opción 13, es en vivo. Pero muchas veces tenemos que arrancar con un VTR. Un VTR es un contenido grabado por muchas razones. A veces el libretista no tiene su comedia montada o porque le falta un talento o porque le falta un final o porque no la tiene. Eso es real. Él no se equivocó. Ahora bien, si todo el mundo estuviese en un horario X y que se respetara un horario para poder producir el contenido o no producir, para organizar el contenido porque el que produce en ese caso es el libretista que es el que tiene que producir los cinco, los seis, los siete minutos que tenga de su comedia. Que la mayoría la buscan allá. Eso es real. Y estoy de acuerdo con que se necesitan gente que escriba en el libreto pero también se necesita, don Miguel, gente que interprete en el libreto que usted escriba porque también esa es otra costumbre de que tú le llevas un libreto, tú le mandas un libreto escrito y no funciona porque es un programa en vivo y hay que explicárselo rápido porque un libreto que tú le lleves escrito a una persona hay que ensayarlo porque yo estoy de acuerdo la comedia hay que ensayarla antes de salir al aire pero como son 20, 15, 30 años que tienen en ese formato de que yo te explico como es la comedia principio, desarrollo, final el comediante que la mayoría son repentistas y buenos le sacan más de lo que tú quizás le escribas en un guión eso es normal allá pero sí estoy de acuerdo que los formatos se agotan quizás no quitar el formato por completo pero enriquecerlo con otros elementos para que ese formato que está agotado tenga un poco de vida porque siempre va a haber gente que van a consumir las comedias que van a consumir los personajes los personajes funcionan no es el formato que está obsoleto por ejemplo hay una comedia en la opción 13 que es El Sargento Cookie que funciona perfecto a la gente le encanta la comedia del Sargento Cookie interpretado por Víctor Pinales y yo que lo acompaño ahí pero también hay otra comedia que se llama Melivea que es una ventanita que hace Víctor que se ve chulo se ve diferente o sea las comedias si funcionan los formatos el formato no se agota es que hay que enriquecerlo con ideas nuevas con conceptos nuevos pero lamentablemente él tiene razón cuando dice que hay un grupo que se ha acomodado a lo que está hace de 20 y 30 años y se complica señores hacer un programa en vivo de dos horas de humor no es fácil y si el asunto está desorganizado pues se pone más difícil yo creo que sí que hay que replantearse la competencia está difícil televisión con redes televisión con cable televisión con Netflix es difícil y a la gente hay que brindarles cosas nuevas para que pueda funcionar cae pesado lo que él dijo porque cayó pesado dentro de muchos de nosotros generalizo pero él tiene razón hay que innovar no podemos seguir acomodado es que yo llegué mira a mí me dijo un cubano una vez yo trabajando en un canal de UHF que los talentos no pueden hacer comedias con la misma ropa que vienen de la calle hay que ponerse un bigotico una peluquita una cosa para que se note la diferencia pero reconozco que tenemos un gran tiempo que estamos acomodados a salir de eso y punto generalizo pero Miguel sabe y no me cojo lo que él dijo para mí ni me ofendo tampoco porque yo soy muy organizado con los libretos que hago y soy muy respetuoso de mi trabajo aunque mañana me voten me pueden votar y me voy con la frente en alto porque satisfecho yo de lo que hice con lo que tengo en la mano porque él sabe que faltan muchas cosas faltan muchos elementos para trabajar pero estoy de acuerdo la gente tiene que acostumbrarse al cambio para que funcione es una empresa para nadie es un secreto que Telemicro es el canal número uno de este país el más popular pero necesita necesita mover necesita renovarse necesita cosas nuevas y para eso está ahí el señor René para eso lo trajeron para que haga cosas nuevas y no es que él quiere cancelar gente no no él quiere hacerlo con los que están ahí pero los que estamos ahí en su mayoría estamos acomodados a un sistema de trabajo ¿qué tiene que hacer él? traer nuevas personas con nuevas ideas para entonces hacer la diferencia y que el trabajo que él quiere hacer se note esto era lo que quería decir estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dijo Miguel aunque en otras no pero lo cierto es que algo hay que hacer no podemos pasarnos 30 años haciendo lo mismo reciclando lo mismo ahí se la doy 100% vamos a estar claros bueno quería hacer este pequeño desahogo gracias por darme la oportunidad Duany ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas Félix Vázquez tu bachatón la nueva cara de la bachata llegó para quedarse disponible en todas las redes sociales contacto para Estados Unidos Joaquín Núñez 347-361-2030 y para República Dominicana Duany Pérez 809-319-0467 Félix Vázquez tu bachatón